Música Sé que este año no ha sido el mejor Pero estoy feliz de tenerlos como amigos Y saber que las cosas van mejorando Hoy quiero brindar Por la amistad y por la familia Los quiero muchísimo ¡Salud! 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 ¡Te acompañamos! Ay, qué padre Ya tenía muchísimo que nada nos veíamos, ¿no? Sí No manches, Betty Nadie se va de la fiesta a las 10 de la noche Lo que pasa es que tengo un invitado ¿Es un galán? Mira, si quieres, márcale Dile que se venga Y sirve que me lo presentes No, ¿cómo crees? Ya casi llega, yo ya me tengo que ir Bueno, entonces cualquier cosa Nosotros vamos a seguir aquí, ¿va? Mmm, gracias, amiga Te quiero mucho Te quiero más Te vas con cuidado Sí Bueno, muchachos, pues yo ya me voy Ey, ¿por qué te vas? Ay, no Lety, le hago a fiestas Ey, ey, dejen en paz a nuestra Lety Tiene un date Bueno, ya Feliz Navidad No abusen con la sidra, ¿eh? Ella Ella No, 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 no. No, no, no. Papá. Me asustaste. Pensé que ya no ibas a venir. Yo también, hija. Ya sabes que este día es muy difícil, pero... Ay, ya estoy aquí. Sí. Ya estoy aquí. Estoy muy feliz de verte. Estás igualita. No has cambiado nada. Tú tampoco. Y eso que ya pasaron tres años. ¿Tres años? Pero mira. Tu sellón favorito. ¿Te lo trajiste? Sí. Pero a ver, dígame. ¿Ya te titulaste? ¿O primero voy a tener nietos y después te titulas? ¿O cómo? No, todavía no vas a ser abuelo. No. Pero ya casi termino mis trámites de la titulación. Qué bueno. Sí. ¿Y qué crees? Conocí a alguien. Es un chico lindo. Lo conocí por internet. ¿Por internet? Sí. Bueno, hija, no es que me espante, pero... Ten cuidado, hay muchos locos. Sí. Oye, ¿y tu mamá? Pues ya sabes. Se la vive en clases de cocina. Pero si a ella se le quema hasta el agua. Ya sé. ¿Le das un beso de mi parte? Sí. Últimamente he estado pensando mucho en ella. Yo se lo doy. Ya es muy tarde. Me tengo que ir. No te preocupes, papá. Yo sé que es difícil que te dejen venir. No te preocupes. Oye. En algún momento nos tenemos que volver a encontrar. Sí. Mientras tanto, hazme un favor. Sí. Todo lo que te propongas, lo logras. Te amo, papá. Te amo, mi niña. Feliz Navidad. Feliz Navidad, hija. ¿Sabes algo? Estoy muy orgulloso de ti. Solo por el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!